Hola muy buenas hoy vamos a aprender cómo a utilizar el cuaderno del profesor de educamos es una herramienta muy útil y sencilla que podemos acceder a través de la sección de evaluación eligiendo la clase y la asignatura que consideremos una vez que le demos al cuaderno del profesor vamos a acceder a este menú en el cual vemos que aparecen unas categorías y unas pruebas en la parte inferior tendríamos añadir categoría e importar cuaderno que son las dos herramientas que vamos a utilizar hoy vamos a empezar con añadir categoría o sea vamos a diseñar nuestro cuaderno prácticamente de cero bueno veis que aquí tengo yo otras cosas de la asignatura de religión imaginando que no hubiera nada y que fuera por ejemplo un profesor de inglés pues voy a añadir una nueva categoría las categorías las podría poner o tanto por nombre de la del tema en cuestión que esté dando o por tipos de prueba que haga imaginemos que yo pongo prueba escrita pruebas escritas ¿no? y le pondría un nombre reducido sería la abreviatura que va a aparecer en el cuaderno para que yo me aclare y luego el peso el peso lo vamos a se puede hacer de dos maneras una cosa es darle peso uno y todas las pruebas que tengan peso uno van a tener peso semejante y si alguna de las tipos de categorías le pongo un peso dos va a tener el doble de peso en la nota final lo vamos a ver un poco mejor ahora cuando funcione bueno hemos puesto una categoría que sería prueba escrita y le voy a añadir otra categoría que tendrían pruebas orales insisto si queremos poner el nombre de los temas queremos hacer una categoría por temas o algo así también podría ser cada profesor bueno yo creo que se organiza en este caso de la misma manera si yo pondría aquí en las pruebas orales dos quiere decir que tendría el doble de peso que las pruebas escritas no lo voy a hacer porque considero que van a tener el mismo peso en mi evaluación bueno esto serían las categorías una vez que tenga las categorías tengo que incluirle pruebas o evaluaciones donde yo voy a poder meter las notas entonces una vez que me coloco sobre el menú de pruebas escritas veo que me salen algunos pequeños iconos el demás significa que voy a meter otra prueba prueba 1 prueba escrita podría poner el nombre del tema como repito que aquí los nombres esto ya sería a gusto de cada uno y luego vemos que dentro de las pruebas escritas que peso tendría esta prueba número 1 si tiene el mismo peso que las demás le podría atribuir el valor 1 y luego visible o no visible significa que el lago visible para padres y alumnos del centro incluso para los tutores y la evaluación a la que se atribuye evidentemente las pruebas escritas las pruebas escritas 1 puede hacer una prueba escrita todos los trimestres y ponerlo en todas las evaluaciones o simplemente la tercera evaluación independientemente de lo que yo ponga aquí una vez que añade el ítem luego lo voy a poder cambiar y editar todo o sea que no habría ningún problema si me equivoco si le damos al menos vamos a eliminar la categoría si le damos al más vamos a poner una prueba otra nueva prueba en este caso prueba escrita 2 le pongo otra vez una abreviatura para que sea fácil de recordar el peso se tendría el mismo peso que el otro o imagínate que yo digo pues esta va a tener el doble porque es más difícil porque ocupa más temario por lo que sea tendría un peso doble entonces en esta configuración en mi evaluación de la tercera evaluación las pruebas escritas tendrían la misma valor que las pruebas orales y dentro de las pruebas escritas la prueba 2 tendría el doble que la prueba 1 podría una prueba oral también para que veáis un poco como es prácticamente lo mismo prueba oral 1 prueba oral 1 y la podría visitar esta sería una de las fórmulas para atribuir pesos a las pruebas otra de las fórmulas que yo utilizo también sería pensando en tantos por ciento si no es tan fácil de determinar que todo tenga el mismo peso o tenga el peso doble podríamos utilizar tantos por ciento pensando en ese en ese supuesto podría ponerle a las pruebas escritas un 80% y al resto un 20 y dentro de esas pruebas escritas la la 2 tiene el doble de peso pero si no fuera también fácilmente poner 1 o 2 incluso podría atribuir también aquí lo mismo tantos por cientos el 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 cuaderno del profesor nos va a hacer la media sin ningún tipo de problema aquí podría poner el 100 o si solamente tengo una prueba con el 1 me sería suficiente vale podemos pensar ya os digo con este esta lógica del 1 o 2 o con la lógica de de los tantos por ciento cualquiera estaría de forma correcta esto sería una vez que le damos a cerrar pues ya tenemos nuestro cuaderno configurado y como estamos en la tercera evaluación pues vamos a ver las tres pruebas que hemos metido prueba escrita 1 prueba escrita 2 prueba oral 1 y después tendríamos las medias de las pruebas escritas o sea la media de esta categoría la media de la otra categoría la media final y la media de la tercera evaluación una vez que yo introduzco las notas evidentemente el cuaderno del profesor me va a hacer la media sin ningún tipo de problema antes de esto tendría que guardarlo tendría que guardarlo si yo cambio vamos a ver qué pasa si vamos a guardar siendo un supuesto vamos a guardar volvemos al cuaderno del profesor y vamos a poder editar cualquiera de los ítems que hemos puesto antes podríamos quitar la visibilidad en cualquiera de ellos simplemente presionando en el menú podríamos cambiar la evaluación a la que atribuírsela podríamos ponerla todo primera o segunda podríamos cambiar su nombre también fácilmente yo no sé podríamos poner prueba de inglés y también la abreviatura todo es editable y también incluso podríamos cambiar los tantos por ciento imagínate que me he equivocado o que lo quiero cambiar por lo que sea y quiero cambiar el tanto por ciento a la inversa una vez que cierro el cuaderno van a aparecer la nueva media establecida aquí veis bueno no aparece de hecho aparece un punto rojo diciendo que me indica que la media se debe volver a calcular si no pico sobre el punto rojo no se me calcula la nueva media en función de los nuevos tantos por ciento que he atribuido una vez que le pico ya va a salir la nueva media siete sesenta y tres en este caso o sea que siempre que hagamos un cambio de medias nos tenemos que ir un alumno por alumno picando sobre ese punto rojo y evidentemente le tenemos que dar a guardar la otra de las cosas que es importantísimo saber es el tema de la importación del cuaderno una vez que yo tenga diseñado un cuaderno en un curso lectivo y lo quiero traspasar a otros cursos lectivos simplemente lo que tengo que hacer es importar cuaderno y educamos me da la posibilidad de rescatar cuadernos de cursos anteriores o de este mismo curso en otras clases entonces tengo un menú de cursos imaginemos que yo quiero rescatar el cuaderno del año pasado de la clase de segundo A de la ESO en este caso incluso podría coger los cuadernos de otros profesores o sea podríamos compartir el diseño profesores del mismo departamento porque en la herramienta me posibilita coger los cuadernos donde los haya por ejemplo incluso el de matemáticas yo podría coger el de matemáticas no soy profesor de matemáticas pero si compartiera clase con un profesor de matemáticas que fui el año pasado podría coger su cuaderno pero bueno voy a coger el de geografía e historia que sería mío y aquí marco de momento no me da la posibilidad de aceptar porque no he marcado qué categorías o pruebas quiero coger puedo cogerlas todas o puedo coger una categoría o puedo coger simplemente una prueba o sea en este caso por ejemplo solo cogería el libreto feudal o el examen también bueno lo que sea yo marco todos los ítems que quiera importar puedo ir uno a uno o todos a la vez le doy a aceptar y una vez que lo tenga importado en mi cuaderno una vez más voy a poder editar todos los ítems si van en todas las evaluaciones si solamente va por ejemplo esta en la tercera el tanto por ciento que yo le voy a aplicar sobre el total etc. o sea luego tengo la posibilidad de que la importación sea luego editable y con esto una vez que la vamos a cerrar ese cuaderno quedaría importado y ya podemos usarlo esos mismos requisitos en otras asignaturas así que bueno con esto queda explicado el cuaderno del profesor espero que os haya sido de utilidad y bueno y bueno Gracias.